Para médicos, rescatistas y bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendieron un accidente vehicular tipo choque frontal en hechos que ocurrieron al filo de las 2.40 horas en la carretera 45D a la altura del kilómetro 93 a 3 kilómetros de la caseta Osiris-Aguascalientes. En el precance participó una camioneta de la marca Nissan tipo NP300 de color gris con placas del Estado de México que era conducido por Horacio N., de 31 años, con domicilio en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas, quien fue trasladado a la clínica del Issste. También resultó herido el acompañante de nombre Eric Eduardo N., de 21 años de edad, con domicilio en el municipio de Jerez, mismo que fue trasladado al Hospital General por una unidad de protección civil estatal. En el fuerte accidente carretero también participó una camioneta marca Peugeot, modelo 2016 color blanco con placas del Estado de Aguascalientes, que era manejada por Fabián N., de 48 años, con domicilio en la colonia Vista del Sol, en Aguascalientes, mismo que fue trasladado a recibir atención médica urgente. Los elementos de la Organización Estatal de Protección Civil utilizaron herramientas neumáticas y maniobras para desenergizar los vehículos. Agentes de la Guardia Nacional, División Caminos y Carreteras, de la Policía de Investigación de la Unidad de Delitos Culposos de Protección Civil de Guadalupe y la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar del percance.